Ellos supuestamente hoy entregaron 3 millones de firmas, creo que fue una de las cifras, otros han dicho 2 millones y medio. Por ahí andan los tiros, 3 millones de firmas. Se abre entonces, cuando ellos las entregan, un proceso de verificación. ¿En qué consiste más o menos, hasta donde entiendo yo la cosa? Primero, una transcripción de todas esas firmas, nombres, cédulas, etc. Proceso de transcripción, ponle tú 3 millones de firmas, ¿ok? Luego, verificación, es decir, el Consejo Nacional Electoral verifica que el nombre se corresponda con la cédula, con los demás datos, con la huella, que se incorporan allí. Y luego, hecho esto, ahí vamos a detectar firmas planas, ahí vamos a detectar... Y en un proceso de ratificación de la firma, que lo convoca, una vez hecho eso, el propio Consejo Nacional Electoral que pone la infraestructura. O sea, dónde se va a hacer la verificación, con qué instrumento, porque eso implica ir con la huella, la fotografía, en fin, todo eso que debe darse en ese caso. Que el que firmó no debería tener miedo. No debería tener miedo porque precisamente se trata de eso, de una manifestación de voluntad, de un Estado y un proceso profundamente democrático, como el que vivimos nosotros los venezolanos y las venezolanas en este momento. Entonces, en eso consiste. Si ellos en esa instancia de verificación que tiene todos esos pasos, cumplen el 1% del registro electoral, tal como establece la ley, entonces, bueno, se activará el proceso electoral y comienza entonces otro proceso de recolección de firmas que también está regulado por la Constitución y por la ley, que es el 20%, etc., el registro electoral permanente. Entonces, de eso se trata. Esos son los procesos tal cual están contenidos en la Constitución y en las leyes y en las resoluciones del propio Consejo Nacional Electoral del año 2007, que ya yo señalé en un segmento anterior.